Hola comunidad de gente pensante, ¿cómo han estado? Es un gusto darles la bienvenida a nuestra serie, Despertando Conciencias. En este informe tendremos el análisis de las siguientes noticias. Nueva victoria en Georgia por la integridad electoral. Cae preso abogado de la izquierda pobrecista. Por fin, boicot a los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing. Comenzamos. La ley por la integridad electoral planteada por el hombre de hierro se abre paso en varios estados del país. Primero fue el estado de Arizona, que le dio un sí rotundo a la ley, desvirtuando los alegatos de la izquierda pobrecista sobre la violación del derecho al voto. Ahora resulta que un juez federal acaba de rechazar el bloqueo a la nueva ley de integridad electoral de Georgia. Un juez federal designado por el expresidente Donald Trump se negó a bloquear la nueva ley electoral de Georgia, concediendo una victoria contundente a los republicanos, después de que un grupo de izquierdas hubiera solicitado una medida cautelar. En su fallo del miércoles 7 de julio, el juez de Distrito de Estados Unidos, JP Bulli, declaró que el tribunal no está persuadido por el argumento de los demandantes de una excepción de línea brillante a Purcell. Este es un término usado por los juristas, que han alegado un daño de la primera enmienda. Los demandantes no han proporcionado autoridad, ni el tribunal tiene conocimiento de ninguna que apoye esta interpretación de la ley. La ley de integridad electoral de 2021, patrocinada por los republicanos, fue promulgada en marzo, con el objetivo de eliminar irregularidades y asegurar la integridad electoral, mediante la aplicación de su conformidad en todo el estado. Pero los demócratas alegaron que crea obstáculos innecesarios para votar, en particular para la población negra. Y esto es completamente falso, amigos nuestros. Según ABC News, los activistas demócratas, liderados por la Coalición para el Buen Gobierno, habían pedido al juez que prohibiera a Georgia aplicar algunas secciones de la nueva ley, incluyendo la observación de las elecciones, y un nuevo plazo para solicitar el voto en ausencia. Los izquierdosos alegaban que esas partes de la ley podrían amenazar el derecho al voto. Señores, la cuestión es que a nadie se le está negando el derecho al voto, y menos a la población afroamericana. Simplemente se está reforzando la ley sobre el sufragio, en ausencia, es decir, por correo, porque cualquiera te puede suplantar, y ese es todo el dilema de la pataleta de los demócratas. Y escuchen bien esto, amigos, los abogados del estado de Georgia argumentaron que las disposiciones refuerzan las protecciones y son necesarias para la integridad de las elecciones. El juez Bulli decidió entonces no bloquear las partes de la nueva ley electoral de Georgia antes de la segunda vuelta de las elecciones para dos distritos de la Cámara de Representantes del estado el próximo martes, diciendo que hacer cambios antes de las próximas segundas vueltas podría arriesgarse a perturbar la administración de una elección que está en curso. En respuesta a la directora ejecutiva de la coalición para el buen gobierno, Marilyn Marx, que es de izquierda, dijo que nos preocupa la confusión de los votantes que sin duda se producirá con estos cambios rápidos y poco conocidos en las reglas. Pero ¿cuáles cambios si estas disposiciones existían desde antes que ellos mismos cambiaran las reglas sin autorización del Congreso del estado de Georgia? El secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, argumentó que se trata de una más en línea de demandas frívolas contra la ley electoral del estado y añadió que seguiremos enfrentándonos a ellas y venciéndolas en los tribunales. Cae preso abogado de la izquierda pobrecista. Michael Avenatti, abogado anti-Trump, fue condenado a 30 meses de prisión por extorsión. Este jueves 8 de julio un juez sentenció al reconocido abogado anti-Trump, Michael Avenatti, a una condena en prisión efectiva durante 30 meses, tras ser encontrado culpable de extorsionar a la firma Nike con 25 millones de dólares. Además se enfrenta a otros cargos por extorsión que serán resueltos en juicios posteriores que podrían aumentar aún más su condena. Avenatti saltó a la fama como un abogado anti-Trump que fue rápidamente acogido por muchos demócratas y medios de comunicación que lo adoptaron como figura reconocida cada vez que se intentaba atacar al expresidente por algún aspecto legal. Explotaba su habilidad para desenvolverse en televisión y estaba dispuesto a aparecer en un programa tras otro diciéndoles a los críticos del expresidente Donald Trump cosas que ellos querían escuchar. Los medios de comunicación llegaron incluso a nombrarlo como un posible futuro presidente de los Estados Unidos. ¿Qué les parece esto amigos? Sin embargo su alto perfil cayó rápidamente en desgracia cuando se reconocieron las acusaciones de extorsión y difusión de información privada que pesaban sobre él. Además de todo esto es mentiroso, tramposo y timador. Pero se le cayó el numerito a este jurista que es más torcido que un cigüeñal. El principal denunciante fue la firma Nike quien utilizó una grabación como prueba en su contra en la que se le escucha amenazar a la compañía con quitarles 10 mil millones de dólares de la capitalización de mercado de la empresa si no se le pagaban 15 millones para realizar una auditoría interna a la multinacional Nike. El juez dijo lo siguiente y abro comillas. La conducta de Avenatti fue escandalosa declaró el juez Paul Gardefe en el tribunal de distrito de los Estados Unidos en Manhattan según reportó BBT News y cierro comillas. La acusación dice que se apropió de las afirmaciones de su cliente y las usó para promover su propia agenda que era extorsionar a Nike con millones de dólares para sí mismo. Por otro lado, el boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing se acentúa en la Unión Europea. Aunque da tiempo para el inicio de los Juegos de Invierno, pero el hecho de que otros países estén analizando una acción contra el evento deportivo en China sería sin duda un precedente muy negativo. El Parlamento Europeo exigió a los líderes de la Unión Europea rechazar las invitaciones y los Estados Unidos está considerando hacer lo mismo. El Parlamento Europeo se unió a las exigencias de boicot de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en China y las razones son las que ya vienen denunciando otros países y varias organizaciones de derechos humanos. Los abusos contra los derechos humanos en China son cada vez más inocultables. La ausencia de equipos olímpicos podría convertirse en una vergüenza para el régimen comunista de Xi Jinping, que busca consolidarse como un país socialista moderno e importante y aliado económico de otras naciones. Hace unos días Estados Unidos anunció que discutiría esa posibilidad y abro comillas. El año 2022 sigue estando lejos, pero continuaremos consultando de cerca con aliados y socios para definir nuestras preocupaciones comunes y establecer nuestro enfoque compartido, indicó el portavoz del Departamento de Estado norteamericano NetPrice. Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos también están exigiendo avanzar con el boicot. Para Ladon Tedhon, del Instituto de Acción del Tíbet, estos no pueden ser unos juegos como de costumbre o negocios como de costumbre, no para el Comité Olímpico y tampoco para la comunidad internacional. Y por hoy no es más amigos nuestros, los espero en nuestro próximo informe.